En estos momentos con las niñas nos estamos preparando para el torneo Inder Universitario y también para un torneo que se llama Activo 7, que es un torneo que es nuevo, que está haciendo una corporación, pero que es universitario. Estamos entrenando los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Dele, vaya un poquito. En los entrenamientos tratamos de cumplir el plan, el plan que se entrega semestre tras semestre. En estos momentos ya vamos en la curva ascendente con el tema de la preparación física específica, porque como nos estamos preparando para una competencia, entonces ya pasamos de la preparación física general. Digamos que como la mayoría del deporte, pues se brinda calidad de vida. ¿Por qué? Se dice que el deporte es salud, ¿cierto? Miente sana, cuerpo sano. Es un deporte en el cual hay que tener mucha concentración, entonces eso trabaja en concordancia con el tema académico. Sirve para, digamos, entrar en el proceso de crecimiento físico. ¡Otra vez Carolina! ¡Hágale, córalo! Bienvenidos sean a los entrenamientos de baloncesto. Los requisitos que deben de tener son simples. Primero, ser parte de la institución. Segundo, pues tener conocimientos básicos del baloncesto, porque esto es un equipo competitivo. Y tercero, pues traer ropa adecuada y tener el mayor ímpetu para venir al entrenamiento.